He went to ask. Fue a preguntar. They come in many different sizes. Las hay de muchos tamaños. There are ten of us all together. Somos diez en total. What is the day to day? That is the way it looks best. Así es como queda mejor. Did you find it difficult? ¿Lo encontraste difícil? I thought you said you were not coming. ¿No que no vendrías? They probably haven't had time. No habrán tenido tiempo. They must have received it by now. Ya lo han de haber recibido. We got it thanks to him. Lo conseguimos por él. She's like that by nature. Ella es así por naturaleza. He does it out of necessity. Lo hace por necesidad. That is why I didn't call you. Fue por eso que no te llamé. Go off this way. Sal por aquí. Which way did you come? ¿Por dónde has venido? He is over there somewhere. Está por ahí. ¡Suscríbete al canal!